Hoy es 12 de agosto, ya han pasado 15 días desde que se celebraran el pasado 28 de julio elecciones en Venezuela y Zapatero sigue sin decir nada. No sé en qué agujero estará escondido. A lo mejor está picando en una mina de oro, quién sabe. El que sí que ha hablado es el ministro de transportes y a este hombre sí que le tengo que reconocer algo y es que habla sin pelos en la lengua. Óscar Puente ha realizado una entrevista y se ha pronunciado sobre lo que pasó la semana pasada con Puigdemont, la segunda huida del prófugo de la justicia. Él señala directamente a la Generalitat, considera que la competencia es de los Mossos de Escuadra, que el gobierno central únicamente tiene competencias en Cataluña en el control de fronteras y que gracias al espacio Schengen cualquier persona puede entrar y salir sin que sea interceptada por la Guardia Civil. De todas formas, Óscar Puente señala que esto es ruido y que en definitivas cuentas si el Tribunal Supremo hubiera hecho lo que tiene que hacer, en palabras de Óscar Puente, cumplir las leyes que salen del Parlamento, pues esto no se hubiera producido porque ¿quién es el Tribunal Supremo para interpretar una ley? Menos mal, como ha dicho Óscar Puente, que este texto legal va a pasar por el Tribunal Constitucional y será el Tribunal Constitucional el que dirá efectivamente que el delito de malversación se encuentra contemplado dentro del texto legal de la ley de amnistía y por tanto Puigdemont podrá entrar y salir en territorios del territorio español sin que los fachas nos echemos las manos a la cabeza. Porque ¿qué es esto del principio de igualdad ante la ley de todos los españoles? No sé, con la ley de amnistía eso ha dejado de ser así. Los españoles no somos todos iguales ante la ley. Feijóo se ha dado cuenta de esto y ha convocado a los presidentes autonómicos para septiembre, porque esto no es tan urgente, hay que esperar primero este periodo estival de vacaciones porque por todos es sabido que los políticos trabajan muchísimo más allá de tuitear y que en septiembre convocará a los presidentes autonómicos porque señores se está derogando la Constitución. Bueno, veremos a ver qué es lo que pasa. Pero hay un problema encima de la mesa que este problema sí que es realmente importante y me refiero a los contratos que ha firmado Dani Esteve, gerente de Desocupa, con el principal sindicato de la policía, Jupol. Y están los periodistas diciendo que cómo es posible que un hombre que no tiene antecedentes penales, que nunca ha sido condenado por ningún delito, pero tiene muchos tatuajes y pinta de matón, firme contratos con la policía y enseña a los policías a luchar cuerpo a cuerpo con el presunto delincuente. Porque claro, eso de meter los dedos en los ojos es un policía, no lo puede hacer. El policía tiene que utilizar el taser que no tiene. Pero digo yo, digo yo, porque esto lo decían esta mañana periodistas o pseudo periodistas, lo vamos a decir también en los términos que ellos utilizan, porque algunos de los que están en la mesa sentados no son periodistas, tienen de periodistas lo mismo que yo. Dicen que hay que utilizar un taser, que el cuerpo a cuerpo no. Y yo les pregunto entonces para qué entrenan a los policías. Porque en las pruebas de acceso se les pide que corran, que hagan tal marca corriendo, que hagan dominadas y al final lo importante es usar un taser que no tienen, que no tienen. Y aunque lo tuvieran, aunque lo tuvieran. Yo cuando estudié derecho te decían que el arma reglamentaria era el último elemento que tenías que utilizar y primero usar la fuerza proporcional, ¿no? La fuerza proporcional, que eso también es discutible. Taser no tienen. Que van a disparar a la mínima de cambio, porque luego se tienen que sentar en un banquillo. El cuerpo a cuerpo no. Yo quiero que la policía, la guardia civil, estén preparados también físicamente. Si tienen que reducir a una persona una de dos porque no da tiempo a sacar el arma o porque no tienen taser, muchos de ellos no tienen chaleco. Pues digo yo que tendrá que estar primero por su propia vida y después los ciudadanos perfectamente preparado para el combate. Pero aquí lo que molesta realmente no es que sea Dani Esteve, el gerente de Desocupa, que no ha sido condenado por ningún delito. Tampoco molestan los tatuajes, porque son muy progres los que señalan a Dani Esteve. Lo que molesta es su ideología. Y como la ideología de Dani Esteve, que vaya usted a saber cuál es, porque yo no sé a quién vota Dani Esteve, pero como abiertamente se ha posicionado en contra de este gobierno, entonces esos contratos no. Y quizás Marlaska, seguramente sí, habrá un expediente a este sindicato porque lleve a cabo esos contratos. ¿Qué pasa? Y aquí está la clave, señores, que este gobierno sólo contrata a personas que presuman, además públicamente, de tener esta ideología. ¿Y de qué ideología hablamos? Pues fíjense, de una ideología progresista, de una ideología que está muy a favor de lo bueno, muy en contra de lo malo, muy a favor del colectivo, muy a favor de las mujeres, muy con el dedo acusador en lo alto para señalar al resto, porque ellos son muy buenos y los fachas somos muy malos. Las mujeres de izquierda son muy adelantadas, las mujeres de derechas o liberales, como en mi caso somos mujeres oprimidas por el patriarcado, pero como siempre el refranero español no se equivoca. Dime de lo que presumes y te diré de lo que carecen. ¿Saben ustedes quién es Alberto Fernández? Si lo buscan en internet y al lado ponen Irene Montero, les verán sonrientes caminando uno al lado del otro. Gobiernos progresistas. Alberto Fernández, expresidente de Argentina, estaba casado con una mujer 20 años más joven llamada Fabiola Yañez y resulta que en el curso de una investigación así parecida, parecida a la que está llevando a cabo el juez Juan Carlos Peinado por el entorno del presidente del gobierno, resulta que en una investigación que se hizo del teléfono móvil de la secretaria del presidente por aquel entonces, por unos contratos presuntamente fraudulentos, en ese teléfono de la secretaria encontraron una conversación de la mujer del presidente, de Fabiola Yañez, en la que le explicaba a esta secretaria un episodio de violencia machista, como les gusta a ellos calificar cualquier tipo de acción en el que el autor es un hombre y la mujer es la víctima. Pues qué casualidad, salieron ahí a la luz mensajes, hay fotografías, hay vídeos, ella aparece con un morado en un ojo y el expresidente dice que eso es debido a un procedimiento de cirugía estética para eliminar las arrugas. ¿Qué tendrán que decir al respecto Irene Montero, Yone Velarra? Nada, nada, porque es de su cuerda señores, es de su cuerda. A esta mujer le hicieron lo que aquí en España se llama el ofrecimiento de acciones para que presentara denuncia contra el autor, por lo visto allí debe de ser un delito de carácter privado, porque aquí fiscalía iniciaría de oficio la investigación, el procedimiento, pues por lo visto allí debe de ser considerado un delito privado y la fiscalía guardó este asunto bajo la mesa porque ella dijo que no iba a denunciar, por lo visto al final ha denunciado, de hecho ha realizado una entrevista y él se defiende y dice que no, que él en la vida la maltrató, que cómo es posible que una mujer maltratada, me encantan estos argumentos, cómo los utilizan ellos para su propio beneficio, imagínense a un facha utilizando este argumento, es que cómo es posible que yo la maltratara a ella si ella quiso tener un segundo hijo conmigo. Por lo visto recurrieron a algún tipo de procedimiento de reproducción asistida para quedarse embarazada, que es totalmente mentira. Claro, el barco se hunde y qué es lo que hacen las ratas cuando el barco se hunde, son las primeras en abandonar el barco. Cristina de Kirchner le señala ahora y dice que no fue muy buen presidente. Ella pidió ayuda al Instituto de la Mujer, que por lo visto no hizo nada, menos mal que Milley se ha encargado de eliminar este ministerio. Es lo mismo que pasa en España, lo mismo. Parece ser que cuando una persona, una mujer como yo, dice abiertamente que la violencia machista en este país como tal, como tal, no existe, es que o estás a favor o estás negando los sucesos de violencia en el que son víctimas las mujeres. Nada más lejos de la realidad. Hay hombres en este país, obviamente están las estadísticas, que matan a las mujeres. El motivo es lo que yo quiero que se investigue, el motivo. Y no dar por hecho que siempre es violencia machista. A lo mejor no. A lo mejor no es que el hombre se considere superior a la mujer. A lo mejor hay una situación de adicción, de problema mental. Y no estoy justificando al autor que si alguien me conoce, todo el peso de la ley contra ese inhumano vaya por delante. Pero las víctimas siguen siendo las mismas desde que se tiene cómputo. Los juzgados siguen igualmente colapsados. Las medidas de protección que se adoptan con respecto a la mujer no funcionan. Inevitablemente la violencia nunca se va a poder erradicar. Ni de hombre a mujer, ni de mujer a mujer, ni de hombre a hombre. Pero se podrían hacer muchas más cosas con todo el dineral que destinamos al Ministerio de Igualdad. Pero esa es la crítica. La crítica de la izquierda a la derecha, pero luego a la hora de la verdad. Oigan, yo entiendo que cada uno tiene sus propias tribulaciones y a veces cuando ves a una persona defender con tanto ahínco una causa, y no me refiero solamente a los activistas, te das cuenta de que en su vida está viviendo esa tribulación exactamente. Y piensa, porque todos lo hacemos, esto de derechas y de izquierdas, miramos la vida con nuestros ojos y con nuestras propias experiencias, juzgamos nuestro entorno. Y lamentablemente la izquierda tiene mucho que callar. Tiene mucho que callar, pero siempre está señalando al resto. Señalando al resto, me pregunto si esto quedaría en un cajón si estuviéramos hablando de mi ley. Todos los medios de comunicación sacarían el asunto en portada. Pero como estamos hablando de alguien de izquierdas, ni Yone Belarra, ni Irene Montero. Esto es un caso aislado, señores. Un caso aislado. Bueno, nuestro presidente del gobierno está de vacaciones. Creo que nuestro monarca también, Feijóo, también está de vacaciones. Los que no están de vacaciones son los delincuentes. Yo ya es que me canso de decirlo en este canal. Si no es una reyerta callejera donde hay cuchillos por el medio, es una decapitación, una amputación de un miembro. Pero ¿para qué vamos a preparar las fuerzas y cuerpos de seguridad en la lucha cuerpo a cuerpo? Si esto es un invento de la ultraderecha. Esto es como siempre, hasta que no le toca a un progre y utiliza la fuerza. Hasta que no le toca a un progre y acaba llamando a desocupa para que le echen a alguien que ocupa o a lo ocupa de su casa, como todo. En fin, que lo voy a dejar aquí. No sé, creo que voy a subir luego un vídeo al segundo canal porque lo tengo un poco abandonado desde el fin de semana. Y si no, pues lo dejo aquí. Esperemos noticias nuevas y buenas para Venezuela porque María Corina Machado ha anunciado una manifestación, movimientos a nivel mundial. Yo estaré ahí apoyando. Y nada más, no me enrollo. Gracias por verme y si Dios quiere, nos vemos mañana.